El cambiá tu día de hoy no no es con los patos, es con el señor Bruno Sanz Michelli. ¿Cómo están? Muy bien, Bruno. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos a colgar de los árboles en este paraíso. ¿Por qué sos un arzáncio? No, pero vamos a ver. Ay, yo soy truchita. ¡Bruno! ¿Bruno dónde? ¡Bruno! Yo creo que estamos paseando juntos los dos, ¿no? Sí, sí, te llevo mate y vos te colgaste. Bueno, vale.